La personería municipal de Arauca se puso al frente de la problemática que se viene presentando en la estación de policía de la capital araucana con un caso positivo para COVID-19. Varios sitios fueron inspeccionados para adecuarlo y llevar allí los reclusos contagiados. Bueno, la idea principal es poder garantizarle los derechos humanos a estas personas. De esta manera se ha hecho acompañamiento con la Secretaría de Gobierno Departamental, con la Administración Municipal, donde se están evidenciando cuál es el sitio más idóneo que se pueda prestar o se pueda acondicionar para poder trasladar a aquellas personas, aislarlas a aquellas personas que presenten la situación de COVID-19. En ese orden de ideas, el día de hoy estuvimos haciendo unas visitas, el día viernes también recorrimos algunos sitios, pero hasta el momento no se ha definido por parte de la Administración Municipal ni por la Secretaría de Gobierno Departamental el sitio más preciso que preste las garantías tanto de salubridad como de aislamiento y de seguridad para tener también igualmente a estas personas aisladas, pero que se cumplan con todos los protocolos de salubridad y también a la población tranquila de la situación que se llegue a presentar. El personero municipal de Arauca, Lesander Rivera, dijo que la persona detenida y dio positivo para COVID-19 fue aislado en la estación de policía. Sí, esta persona lo que manifiesta a la policía está aislada en un lugar aparte, en una habitación aparte, donde no contribuye o no presenta ningún tipo de riesgo con los demás internos, con las demás personas que se tienen allí en la estación de policía. Pero se hace necesario, usted sabe que el virus es muy cambiante y en cualquier momento él puede empezar a mostrar más personas en contagio y de esa manera pues tenemos que tener un sitio ya adecuado para que se presten las garantías y se le pueda minimizar en el riesgo de vulneración de derechos a estas personas, que es lo que en realidad pues la personería entraría a verificar, ser garante de derechos humanos, que no se vulneren los derechos de esas personas y que el lugar donde se preste este servicio pues sea un lugar idóneo y que no tenga ningún tipo de falencia para que la persona esté cómoda en este sitio. El jefe del Ministerio Público del municipio de Arauca manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Salud le realizaron las pruebas a los demás reclusos. Sí, según lo que nos comentan de la Unidad Administrativa de Salud y la policía se realizaron las pruebas a estas personas y los cuales pues están en la espera de los resultados de los mismos. Hasta el momento no se ha definido a qué lugar serían llevados las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía de Arauca y que presenten COVID-19 positivo.